porque tú me enseñaste a pisar por primera vez hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos para muchos es desconocida la vida de la actriz colombiana quien falleció iniciando su carrera en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo alzira rodríguez una hermosa y talentosa actriz colombiana protagonizó la telenovela una vida para amarte que fue una adaptación colombiana de 248 capítulos realizada por fga televisión para el canal nacional entre 1970 y 1971 está basada en la telenovela argentina homónima de alma bresán fue dirigida por luis eduardo gutiérrez producida por hernán villa y tuvo como protagonistas alzira rodríguez aldemar garcía álvaro ruiz y la primera actriz dora cadavid aparte de ser actriz también era cantante alzira rodríguez grabó al lado de su compañero de vida artística el también actor ronald hallazo la canción titulada tú y yo que logró un especial sitio de honor en la radiodifusión nacional de la década de los años 70 falleció el 30 de noviembre de 1982 cuando apenas contaba con 36 años de edad por una enfermedad que aunque nunca se supo cuál fue si despertó el morbo de la prensa amarillista de la época si bien en la actualidad es muy difícil tener registros del artista y para la gran mayoría es prácticamente una desconocida hoy quisimos recordarla en este homenaje a las estrellas de la televisión colombiana que aunque ya fallecieron han dejado un regado e hicieron parte de este selecto grupo de actores pasen su tumba no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima más a a a a a a a Gracias por ver el video.